Doña Julia, ¿usted en qué trabaja? Aquí en la Plaza de las Flores, vendiendo las plantitas. ¿Desde cuándo trabaja aquí? Ya son unos 39 años. ¿Cómo así vino usted acá? Que mi finada hermana me vino. Cuando usted vino aquí, ¿cómo era el espacio comparado a lo que es ahora? No, no era así, era libre, era con paraguas poníamos antes. Ahora ya nos dieron el municipio, las carpitas. Bien, lindo, a mí sí me gusta porque aquí conocemos más gente y vendemos a la gente turista. Sí, sí, sí es lindo. Sí, sí me gusta estar aquí en el puesto. Los productos que usted ofrece, ¿qué plantas nomás es la que tiene? Tengo toda clase de plantas, de hojas para adentro, para afuera, cristiantemos, azaleas, toda clase, ciclames, begonias, de toda clase de plantas, orquídeas. ¿De dónde consiguen o dónde traen o cultivan ustedes? A nosotros nos enchiegan aquí, nos traemos de paute, de milagro, de quito, nos enchiegan aquí a nosotros. Sí, plantas frutales, de medicinales, así de flores, todo eso. De Girón tengo clientes, a la señora Verstabil, a la señorita Rosa Chica, algunos clientes tengo en Girón. Claro, sí, sí, más o menos también a mi mami ya le vienen así a buscar gente de Girón, los clientes de mami que le buscan, ya le vienen buscando, preguntan por ella, entonces ya vienen acá donde nosotros, y como usted mismo dice, tenemos en la esquina, hay gente así, entonces ya nos vienen aquí misma vez aquí, en el puesto. También hay gente que, por ejemplo, viene así de los que salen a la televisión, viene porque aquí es, como aquí es así turístico, entonces vienen así las gentes a ver acá. Entonces, sí, si alguien viene de alguna gente que son así de la televisión y todo eso. Si antes venían bastantes, ahora por la pandemia ya no vienen mucho. Antes sí había bastantes, los norteamericanos también venían, pero ahora ya no mucho. Ellos vienen a tomar fotos con mi mami, incluso con nosotros también, con todas las personas que estamos aquí. Esto de la pandemia, ¿cómo ha afectado su trabajo, doña Julio? Sí, medio, sí nos ha afectado bastante. Antes vendíamos bastante, ahora vendemos un poco. Pero como digo, yo dando gracias a Diosito, poco a poco sí se venden. ¿Ustedes recogen todos los materiales en la tarde y colocan la mañana? No, no lo dejamos aquí mismo. Antes sí dejábamos guardando, antes sí dejábamos guardando todo. Pero ahora como ya hay guardias que nos dan cuidando de las plantas y dejamos con malla, no hay ningún problema, no roban nada de eso. Como hay guardias por la noche que están toda la noche cuidando, entonces ya nos dan cuidando como eso nos da el municipio. O sea, me gusta a mí de vender todos los días. Yo soy aficionada de toda planta de semillas. Vendo semillas de gradiolas, de dahlias, de toda clase de flores para el jardín. ¿Aquí para el almuerzo, cómo hacen ustedes? Nosotros compramos, vamos a venir, echando del salón, comemos aquí. ¿Cómo es el día patrón aquí? Sí, todo el día. De siete de la mañana a seis de la tarde. ¿Quiénes son más clientes? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, más mujeres. ¿Pero si hombres compran plantas también? De repente, de la encina, de ahí más es mi mujer. Ella es la que fue para nosotros, mi papá y mi mamá, desde que ella tiene tiempos del puesto. Entonces, con eso mismo nos ha dado el estudio, escuela, colegio, todo. Mi mami mismo nos ha dado todo por medio de este trabajo que ella tiene.